Hola, soy Lorenzo y vengo de aquí del notario de firmar una comunidad de bienes, pues soy comunidad de una comunidad de bienes para una huerta solar urbana. Bueno, creía que era una buena oportunidad para invertir mi dinero, mis ahorros en energía solar, que bueno, en estos momentos que corren, en que todo el tema energético está a debate, yo creo que es un compromiso que todos podemos adquirir, agregar un granito de arena para que produzcamos una energía más limpia y que no comporte los riesgos que otras formas de producirla tienen. Y esa ha sido la razón de meter mis ahorros en energía solar. Además es rentable, con lo cual la alegría es para uno y para la comunidad.